Hola familia, qué bueno es poder estar otro día más por aquí y poder compartir un refrigerio espiritual como todos los viernes lo hago por este espacio. Quizás es la primera vez que me escuchas y me quiero presentar. Mi nombre es Giselle Carrillo y soy mamá de dos niños bien intensos, apasionada de mi familia, el emprendimiento pero sobre todo de Dios. Hoy estoy en un lugar diferente. Si escuchan mi background van a escuchar coquí, grillos y todo porque estoy afuera, necesitaba un aire, necesitaba respirar el aire fresco y estoy bajo la luz de las estrellas en mi casa porque lo estoy grabando de noche ya que durante el día pues yo trato de dedicarle el mayor tiempo a lo que mis hijos, el homeschooling y lo que es mi emprendimiento. Así que hoy en nuestro episodio número 9 te vengo a hablar de dónde está Dios en tiempos de crisis. Ayer jueves en Puerto Rico se estaba viviendo un ambiente bien intenso. La gente está llevando esta situación de lo que es el coronavirus para los que se están conectando. Hoy conmigo ayer hicimos un video junto con mi hermano que es doctor en quiropráctica de maneras que nosotros podemos prevenir y aumentar nuestro sistema inmunológico para, ¿verdad? De una manera por nosotros ser proactivos. Pero no debemos caer en el pánico, no debemos caer en la histeria. Y por eso te quiero traer este refrigerio espiritual de hoy porque ya que estamos viviendo momentos bien intensos donde la incertidumbre, el miedo y el pánico están apoderándose de la gente. Y mucha gente se está haciendo la pregunta, ¿dónde está Dios en momentos de crisis que vive nuestro país y que vive el mundo? Quiero llevarte a un salmo que casi todo el mundo se lo conoce desde pequeño y es el salmo 23. Pero me quiero detener en el versículo 4 donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Te voy a repetir esa parte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Te recalco el hecho de que tú estarás conmigo porque así mismo hay un montón de versículos en toda la Biblia donde nos dice que Dios está y estará con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Ahora te pregunto yo a ti, ¿quién es tu Dios? ¿Estás viendo al Dios de gloria y de poder en tu situación? ¿Qué le ha quitado ese lugar de Dios en tu vida, tu casa y tu familia? Recientemente escuchando otro podcast de un hermano de la iglesia que te invito a que escuches. Se llama By the Fed. Se llama José Molina. Te voy a dejar el enlace en las notas de este programa. Él estuvo reflexionando sobre el capítulo de Daniel. Específicamente donde los amigos de Daniel, Abreg, Meshach y Abednego, se les fue ordenada que adoraran a una estatua que haya levantado el rey Nabucodonosor. Y en Daniel 3.17 dice, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo que tú y de tu mano, perdóname, oh rey nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí me detengo un poquito porque este versículo pues nunca lo he visto de esa manera, donde ellos tenían la fe y la confianza de que Dios los iba a librar y que Dios tenía el poder de hacerlo. Pero si Dios no decidía hacerlo, aún así ellos no iban a adorar otro Dios que fuera al Dios que ellos conocían. Y más adelante el rey Nabucodonosor lanza a los amigos de Daniel al horno de fuego y en el versículo 25 del capítulo 3. Y él dijo, He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de dioses. Te invito a ver al Dios que ha estado contigo todo el tiempo. Él está al alcance de una oración, de la lectura de la palabra, de una alabanza o una adoración. Dios está y siempre estará contigo. Isaías 41.10 dice... Te lo voy a buscar aquí rapidito. Es que se nos lo apuntó. Ok. Isaías 41.10 dice... No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no tenemos por qué temer, porque Dios está contigo. Hoy quiero orar por ti, porque tengas ese encuentro con el Dios vivo. Señor, invoco tu presencia donde quiera que este audio pueda llegar. Tú conoces y miras a todo aquel que te necesita y que te invoca. Te pido que estas ondas lleven un mensaje de paz, amor y esperanza. Que cada persona que tenga temor, ansiedad y se encuentre en un momento de crisis, pueda verte en medio de ella. Te pido que los cubras con tu sangre, que limpia el pecado, que perdona y que salva. Que tus ángeles aguarden alrededor de ellos y que no haya plaga que los toque. Que nos podamos humillar para que seas tú quien toma el control de toda situación y de nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Te invito a que compartas esta palabra si te ha sido de bendición para ti, para que así mismo sea de bendición para otras personas. Si tienes la oportunidad, pasa por iTunes para que nos des 5 estrellitas y así podamos llegar a más oídos y podamos infundir esta palabra que tanta gente necesita. Así que te espero el próximo miércoles, miércoles con ideas para emprender. Y nada, espero que este tiempo te sirva para que encuentres a Dios. Sabes que nos puedes conseguir en las redes sociales, Emprendiendo en Familia PR en Instagram. En Facebook estamos, el nombre es Giselle Carrillo, pero si pones Aroba Emprendiendo en Familia PR en el search, también nos puedes conseguir. En YouTube también tenemos, estamos subiendo todos los podcasts, también en el área de YouTube para aquellas personas que no tienen la posibilidad de escuchar a través de las plataformas de podcast, también nos puedan conseguir ahí. Así que nada, estamos siempre para servirles. Nos vemos la próxima. Chao.